La Universidad de Antofagasta La presentación del libro estuvo a cargo del representante del gran maestro de la Gran Logia de Chile, Alejandro Flores, el vicerector de la Universidad de Antofagasta, Hernán Zagua, y el director del diario El Mercurio de Antofagasta, Víctor Tolosa, quienes expusieron su visión respecto a la obra de Carlos Cantero. Creo que, tal como lo dije, la transversalidad que necesitamos para poder participar la mayor cantidad posible de miembros de la sociedad nuestra, requiere un ambiente de tolerancia, un ambiente de mirar hacia el futuro. Dejar de lado todas las mezquindades que normalmente tenemos los seres humanos con el objeto de llegar a una meta que permita tener una humanidad mejor, más justa. El conocimiento muchas veces se ve desde la mirada de la investigación, pero la investigación o la innovación, como se menciona en este libro, es solamente un aspecto que debe llegar a la comunidad, a las personas, en términos amplios, para que efectivamente en ellos esta innovación tenga efectos. El libro ofrece un marco teórico espectacular, súper notable, súper probado además, para poder entender lo que está pasando y ver dónde estamos parados. El desafío, lo grande para Chile es convertirse en un país desarrollado y evidentemente este tipo de conversaciones son las que nos van a permitir alcanzar esos objetivos. Las soluciones no necesariamente van a venir del mundo de la política, sino que habitualmente estas transformaciones vienen desde el mundo científico y en eso Carlos lo ha hecho de manera notable. En su exposición, el editor del libro y doctor en sociología, Carlos Cantero, se refirió a la mal llamada crisis educacional, argumentando que hoy vivimos un cambio cultural, donde los soportes de la institucionalidad están temblando. La sociedad está cambiando y nosotros tenemos que adecuarnos a ese nuevo etos, un nuevo etos que tiene una nueva ética, una nueva estética y una nueva emocionalidad. La gente ya no quiere tanta racionalidad, la gente lo que quiere es un equilibrio entre la emoción y la idea, racionalidad con emocionalidad. En eso estamos. Espero que los actores protagonistas de esta región comprendan que estamos a puertas de dar un salto tremendo en materia de desarrollo y que esta es la región que tiene el desafío más grande por delante porque tiene la mejor gente. Pero tenemos que trabajar cada día más unidos, cada día en un espacio de mayor colaboración para empujar juntos el progreso y el desarrollo. El libro Gestión del Conocimiento, la experiencia de Finlandia, nos enseña a extraer lo fundamental para llevar adelante un cambio y nos recuerda esa vieja y querida frase, gobernar es educar, porque ello refleja a la educación, una forma de integrar a las nuevas generaciones al mundo de cambio, con políticas plenas de imaginación y mirada de futuro.